¡Suscríbete al canal! No político ni religioso, porque no me gusta estar discutiendo esos tipos de temas, pero después de todo lo otro, yo veo y noto que a ustedes les interesa como yo veo el mundo, como te digo, el lente mío. ¿Tú me entiendes? Por el lente mío, básicamente. Lo pensé mucho en hacer un podcast. ¿Por qué? Porque antes yo lo veía de esta manera. Yo digo, ok, Noriega, ¿verdad? Noriega tiene a Drink Champs, Joe Budden tiene a el podcast de él, Gilly, que vainita. Entonces son raperos que ya fueron altitas y ya son full-time podcasters. Yo estaba diciendo, coño, eso está heavy y todo, pero la vuelta es que yo todavía soy un altito activo. Pero después yo empecé a ver los podcasts de los NBA players, ¿verdad? Sí, ellos hay NBA players que tienen sus podcasts, que ya se retiraron, que diga, pero también hay NBA players actuales que están jugando ahora mismo y tienen sus podcasts como Draymond Green. Ese tigre juega un juego en los playoffs, pierdo o gane. Ese tigre hace su episodio y le hace su recorrido, su vaina. Entonces yo lo que dije fue, no, lo que hay que ser creativo. Uno no le tiene que estar dando mente a los que piensen o a los que vayan a pensar, porque Chaka está haciendo un podcast. Este podcast se trata de muchas vainas, pero se trata del lente mío. Aquí no va a haber chime. Aquí van a haber tópicos como la música, la vida, la calle, historia, experiencia personal. Personales, consejo neto, descifrar lírica de los temas míos y de otro puede ser. Vamos a ver cómo va todo de aquí a allí. Pero por ahora la idea es descifrar la lírica mía para que ustedes sepan de dónde vienen esos códigos que yo tiro, porque a veces, ok, yo tiro una vaina durísima, pero fue vivío, ¿me entiendes? Y yo quiero llevarlo a ese momento donde yo viví lo que yo viví, que me hizo escribir lo que yo escribí. ¿Tú me entiendes? Y ustedes escucharon lo que escucharon. Todo eso viene con una historia y yo creo que es bacano que yo desarrolle eso, ¿tú me entiendes? De eso se va a tratar el podcast, de muchas vainas. Aquí no va a haber chime, aquí no va a haber yailín y tecachi, nada de eso. Nada de eso, no estamos en gente, no estamos en gente. ¿Tú me entiendes? En la parte de historias, yo siempre he dicho que mi historia vale dinero. Y yo, en verdad, yo me hallaba tan raro que de todos estos podcast que yo he ido, no le estoy tirando a nadie, solamente estoy diciendo todas estas entrevistas que yo he ido, déjame decirlo así para generalizarlo. ¿Tú me entiendes? Ninguno hacen preguntas, me han hecho preguntas a mí, bacana, bacana, como dipshit, como ok, yo, ok, yo, verdad, sí, yo estaba preso. Pero vamos a irnos, vamos a irnos profundos en qué yo estaba pensando en ese momento, qué fue lo que, ok, como un ejemplo, un ejemplo. Mi primer día en la cárcel, ok, yo hice tiempo. A mí me dieron una sentencia de cinco años, hice cuatro años de prisión federal, ¿verdad? Mira, ¿cómo fue tu primer día? ¿Qué te estaba pasando por la mente? Algo así. ¿Mi primer día? Mi primer día, yo lo que estoy, yo no hice en verdad ni qué pensar, yo estoy, tú sabes lo que está en el aire, como en el limbo, así como que, como que tú no sabes, como que tú lo único que estás es con Dios. ¿Tú me entiendes? Lo que Dios diga. Yo estoy escuchando historias de estos tigres que están cayendo presos conmigo y de todo, ah, pila de tigres, y digo, mierda, bobo. Lo único que yo vi que cambió así, 360, fue que yo sabía que se iba a hacer mi vida por un par de años heavy. ¿Tú me entiendes? Yo tenía esperanza de volver a la calle, claro, porque yo no maté a nadie, pero yo lo que estoy pensando y mirándome alrededor, en esa celda y viendo los tratos de los policías, y esto es el primer día. Entonces ahí fue que yo dije, bueno, chaca, acomódate, porque esto va para largo, esto se va a repetir para el leves heavy, así que vamos a darle. Como el tema de la vuelta, ¿verdad? El tema de la vuelta fue todo lo que sucedió antes de que yo cayera preso. ¿Tú me entiendes? Todo lo que sucedió, vamos a decir, dos meses antes. No, mentira, que dos meses, hablador, chaca, como nueve meses antes de nosotros caer preso. Todo esto estaba pasando. ¿Tú me entiendes? Todo esto estaba pasando, los federales nos estaban investigando por once meses antes del día que ellos fueron y nos recogieron a todos. ¿Tú me entiendes? Eso, la vuelta, es el tema que va antes de lo que yo le estoy diciendo, mi primer día de cárcel. ¿Tú me entiendes? Todo eso tiene su explicación porque son verdades. ¿Tú me entiendes? Son verdades, son psicopatadas verdades, vainas vivías de verdad. No digas que el cotorre, digas que yo, digas que vi una película de Scarface y me quise guilla de Gunter, nada de eso. ¿Pero qué pasa? Que yo prefiero tirar esos contenidos yo mismo. ¿Tú me entiendes? Yo prefiero tirar esos contenidos yo, porque es que en verdad, ¿quién lo puede explicar mejor que yo? Yo prefiero que la primicia sea de este lado. ¿Tú me entiendes? Mi historia vale dinero. Yo he pasado por vainas, manito, que es de movie, de película, de vainas sin exageración. ¿Tú me entiendes? No digas que, digas que, digas que Chornori, pero pilete de vainas, pilete de vainas. Se pueden hacer par de libros y par de, par de, par de Misión Imposible, así. Tú sabes que Misión Imposible tiene como 30 años saliendo, así. No voy a decir Jane Bond, porque Jane Bond tiene como 60 películas. Más que todas las películas que han salido. Pero un Flow Misión Imposible ahí, que ya van como 8 movies. Yo tengo una historia bacanísima, así que llegan como a 8 películas. No voy ya. ¿Tú me entiendes? Y van a salir aquí en Churulupac, que es exclusivo. Pero ¿qué te digo? Un par de gente que me han preguntado eso por DM, en persona. Y cuando yo le doy mi IG, le digo, que no me conocen, así un ejemplo. Yo le doy mi IG, le digo, mira, apunta mi IG ahí, o coge mi IG y sígueme, para que esté al día conmigo. Y cuando llegan a La Habana dicen, ¿y esa verificación? ¿Cuánto estás pagando por ella mensual? Déjame enseñar un truco a ustedes. Si en el Instagram de la persona, arriba, abajo de la foto, dice el nombre de gobierno entero, nombre y apellido de esa persona. Esa persona está pagando un mensual para esa verificación. Si tú ves que la página abajo de la foto tiene el apodo, el AKA, cualquier otra vaina que haya escrito, la persona que está verificada. Eso fue que se ganó la verificación. No estás pagando una mensualidad. ¿Oyeron? Eso es un truco, eso es un truco. ¿Oyeron? Que no todo el mundo está en eso. A mí me verificaron casi un año antes de toda esa vaina que está pasando ahora. Dije, tú puedes pagar mensual. Por eso que esa vaina ya, honestamente, esa vaina para mí vale mierda. Eso vale 10 centavos. Está verificado. Porque al final lo que cuenta es que está verificado en el mundo, afuera, en la vida real. Tiene ese cheque azul en la vida real. Ahí sí es duro. Ahí sí es duro. Anyway, yo le quiero dar un shout out a las mujeres del movimiento, el concierto de United Palace. Yo no estaba ahí, pero yo me lo viví eso. Yo me lo viví. Yo estaba super happy. Además que conozco varias de las personas, varias de las artistas que cantaron ahí. Me encanta ver por donde el movimiento va. ¿Tú me entiendes? Porque yo fui uno de los que empezó el movimiento. Yo estaba en un grupo que se llama Tigraje809, que son un grupo legendario. ¿Tú me entiendes? Shout out to all the bros. Houdini, Chovy, Alpa, Indio, KK Cash. ¿Quién más me falta? Colté, Profeta, Alcobel, Rest in Peace, Ecstasy. Todos y tú éramos un grupo. Éramos el Wu-Tang dominicano. Shout out to them. Yo vengo de un grupo que se llama Tigraje809. Desde allá atrás, yo estoy viendo todo lo que ha sucedido con el movimiento y cómo va evolucionando. Y fueron femeninas que llenaron eso. 3500 people. ¿Tú estás loco, eh, manito? Un par de altitas dominicanas, manito, que hay que hacerles el saludo cuando la vean, my brother. ¿Por qué? Tú estás loco, mujeres, my brother, del movimiento, rompiendo. Salute to y'all, you heard? Shout out to Mel y Mel, la queen, la reina, la verdadera, la caballota de nosotros. La dura. Una cabra, 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 no, vueltas. Te lo dice uno que de verdad rapea y no vive dándole pa' yo a la gente. Shout out to Mel y Mel, mía. ¿Tú me entiendes? Le quiero de un shout out a las mujeres de Nueva York también que representaron el movimiento de Nueva York como es. Eh, está Queen Parker. Shout out Queen Parker. Está la Gizli. Shout out her too. Están bregando, las mujeres están bregando. That's what's up. Saludos pa' ustedes. Sigan rompiendo. Voy a ustedes. Salute. Churulú. Amén. Straight up. Y también, I wanna make an announcement. 12-69 Gran Concord. Yo lo he escrito eso par de veces, en par de posts, en par de historias, en par de vainas. Yo le hago el hashtag 12-69. ¿Qué significa 12-69 Gran Concord? 12-69 Gran Concord es el nombre de mi álbum. Yo estoy trabajando en un álbum. El álbum se llama 12-69 Gran Concord. Esperen eso pronto, antes de que se acabe el verano. Eso está en la calle, con Dios mediante. ¿Qué te digo? Esto va a ser un álbum de concepto. 12-69 Gran Concord es la dirección de donde yo nací y me crié. ¿Tú me entiendes? En Elbron. Es una dirección en Elbron. 12-69 Gran Concord. Entre la 168 y 169. El que sabe, sabe. ¿Por qué le puse así? Porque el álbum es de concepto. Como dije, yo voy a hacer mi historia. Desde el día que yo nací, hasta el día actual. Y eso es lo que yo voy a desarrollar en el álbum de 12-69 Gran Concord. No lo había anunciado todavía porque todavía no estamos ready. Yo quiero anunciarlo ya cuando estemos casi terminados. Pero como ya vamos casi, como ya pasamos la mitad hace rato, ya vamos encaminados. Bueno, so ya se podía anunciando que 12-69 Gran Concord, el álbum de Chaka, viene por ahí. So esperen eso. You already know. ¿No me entiendes? Yo estoy super happy que viene un álbum de Chaka. ¿Por qué? Porque yo nunca he hecho un álbum. Yo he hecho siete mixtapes. ¿Verdad? Siete mixtapes yo he hecho. Pero nunca he hecho un álbum. Y yo sé que yo tengo la capacidad de hacer un clásico. ¿No me entiendes? O a masterpiece. So esperen eso. 12-69 Gran Concord. Shout out a todo el mundo que está trabajando conmigo. Tengo una lita de all-stars, de productores, manito. Canelo, tú sabes que está ahí. JS. Arizona Slim. Benelli, otra nota. Mío. DCMO. Faraón. Bro, yo tengo un tro de gente y todavía fa. Le Magic. Come on, man. Shout out Le Magic, my guy. You already know, baby. So esperen eso. 12-69 Gran Concord. Estoy super happy que eso viene por ahí. No bulto, no bulto, no bulto, no bulto. 12-69 Gran Concord. Esto va a ser el eumatic de los latinos. ¿Tú me entiendes? Esto va a ser un good kid, mad city de los latinos. ¿Tú me entiendes? Shit like that. So esperen eso. 12-69 Gran Concord. Coming soon. El álbum de Chaka. Churulú. Yo, ¿ustedes vieron los AI glasses? Que dicen de que... Will give human superpowers to tell if people are lying or attracted to you. Ay, 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 ay. Para el que no entendió inglés. AI glasses que le van a decir al ser humano. ¿Verdad? Tú eres... Si tú, por ejemplo, le estás dando cotorra a una chica y ella tiene esa gafa pueta. Ella se da cuenta si tú te encotorras o lo que tú estás diciendo es verdad. Oye, qué psicopatada. Se jodieron los habladores. Se jodieron los habladores. Tienen que decir la verdad ahora cuando vayan a darle cotorra a los cueros. A las mujeres, a las mujeres. A las mujeres. Tenía un tiempo. Yo no sé qué lo yo estaba pensando. Porque yo lo único que... Esto es perpresarse. Lo opaco es perpresarse. ¿Tú me entiendes? Yo, una vaina que yo quería hablar con ustedes. Que me pasó... Me ha pasado varias veces, pero me pasó los otros días con mi tía Lingui. Rest in peace, mi tía Lingui. Cuando ustedes tengan gente, vamos a decir un ejemplo, que ustedes van a ver. Y por una razón u otra se devuelven. Yo no sé por qué. Cualquier vaina, hubo una llamada. Algo sucedió y te devolviste. Ya tú estabas muy cansado y no fuiste. Ay, yo voy en la otra. A mí me ha pasado eso varias veces. No siempre, claro. ¿Tú me entiendes? Pero ya ha pasado dos veces. Donde la persona fallece. Y yo estaba supuesto ahí a verlo, pero no fui. Y boom, le sucede algo y ya no están con uno. Y eso hace sentir unos palomos. ¿Tú me entiendes? Porque uno dice, coño, pero yo podía haber... Eso era Dios que me estaba diciendo que vaya a ver a la persona y no fui. ¿Tú me entiendes? Y por una razón u otra no fuiste. Y después como que te arrepientes porque tú dices, coño. Pero tú me entiendes. Yo estaba a punto de ver a esa persona y de compartir con esa persona. Y mira, por lo menos hubiese sido mi última vez. ¿Tú me entiendes? Pero nada, la vida es así. La vida es así. Cosas pasan y nada. Ellos saben que al final no fue por vagabundería mía ni vaina. Pero podía haber puesto un poco más de esfuerzo y hubiese llegado a esos lugares. No lo digo en el sentido de que no. Que si no fuiste está bien porque te hubiese pasado algo. No. Porque son gente que se han muerto de otra manera. No de que lo matan ni nada de eso. ¿Tú me entiendes? Cosas naturales, enfermedades y cosas así. Hablando de Tom Chin, yo voy a aprender una vuelta en lo que estoy dando cotorra con ustedes. Yo, este es Churulú Podcast. Episodio primero. El primer episodio. Yo lo que estoy aquí es dando cotorra con ustedes. ¿Tú me entiendes? Al final del cabo, como yo he dicho, yo estoy alto de ver y escuchar todos estos podcasts. Manito. Y yo lo que dije fue loco. Pero yo tengo un tema que se llama Montando lo que pienso. Esto es Montando lo que pienso. Yo le voy a hablar de un trozo de vaina que ustedes no saben. Le voy a hablar de los tiempos míos de high school. Le voy a hablar de los tiempos míos cuando yo empecé a joder con droga. En aquellos tiempos. Ya no. Chaka es bacano y chilao y en su música. ¿Tú me entiendes? Pero yo soy right true también sin condón. ¿Tú me entiendes? Yo monto la vaina como es. Si no te gusta, tú le puedes dar el botón con el cuadrito. Pero yo voy a ser sincero del 1 al 9. Espérate, déjame aprender. Una cosa que yo siempre me he considerado y es una persona directa y en vivo. Y así me quiero siempre mantener. Yo prefiero ser así que sea de mentira. Siempre ha sido así. Yo prefiero decir la verdad y salir de eso que está dando cotorra y está dándole muchas vueltas a la vuelta. Es de una vez. ¿Han escuchado a Andrew Tate dando cotorra? Él es un tigre, un multimillonario. Él bacano. Siempre anda súper así calado y da pila de cotorra para la gente que están roncándole la vida. Que se pongan palo de ellos, bubu. Cómo tratar a las mujeres. Tú me entiendes. El tipo de mentalidad que hay que tener para ser triunfante. Andrew Tate. Tienen que escuchar ese tigre. Yo lo escucho a cada rato porque él también, aparte de todo, él sabe cómo llegarle a la gente. Él sabe explicar la cosa como es. Tú me entiendes. Y aparte de eso, es un tigre funny. Funny en el sentido que es comediante, que da risa, no es que es palomo ni nada. Tab G. Yo hasta lo escribí y eso en un board que yo tengo, una pizarra de marcador. Yo le puse Tab G 24-7. Cada vez que yo miro para allá, siempre me acuerdo. Yo vi a Tab G. ¿Qué tú podías hacer para que algo se te encrute en el cerebro? Como dice el loco mío allá. El aparato negro. El aparato negro. J Elite. Elite Studio. La gente mía de los kilómetros allá en Santo Domingo. Yo aprendí esto de una película de Will Smith. Donde, yo no sé si ustedes han visto, que él es un joseador. Y tiene un ejército de joseadores y de gente que viven joseando alrededor del mundo. Y ellos agarran y hipnotizan a un tigre, a que apueten al número 51, si no me equivoco, en una carrera de caballo. Y el tigre no estaba en ese número. En verdad, él quería otro caballo. Pero le pusieron el 51 tantas veces a su alrededor que lo hipnotizaron con el número 51. Y él dijo 51. Él hizo lo que Will Smith quería. ¿Tú me entiendes? Para sacarle dinero. Oye, que psicópata. Entonces ahí fue que yo dije, coño, pero es verdad. Si tú, un ejemplo, vamos a decir un ejemplo, tú eres una persona negativa, ¿verdad? Y tú, la palabra positivo, tú la escribes en todos lados. Donde quiera que tú estás, tú la ves. La palabra positivo. Yo, un ejemplo, la pongo en el background del desktop, en mi laptop. Pájame, acá debo que yo abro la laptop, la cierro, o estoy en el desktop. Ahí yo veo que dice Think Positive. Después miro para la derecha y está escrito, dice positivo. Después, un ejemplo, una foto que yo vea con mi hijo incluido, sea con él solo, conmigo, con su mamá, con quien sea. Esa foto lo que me da a mí es positividad. So, esa foto no tiene ni que decir la palabra positivo, pero ese momento captado ahí es positivo. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú lo ves tanto y te hipnotizas con la palabra tú mismo y adivinas qué tú vas a hacer. Positivo. A mi peor día, ¿tú sabes cómo yo le gano? Positivo. Este es mi primer episodio. Shurulú Podcast. From now on, yo lo voy a hacer Flow Audio. Le voy a hacer esta primera temporada Flow Audio. Y después yo pueda hacer que le metamos manos, le pongamos cámaras y luces y de todo al estudio. Y metamos manos para que ustedes me vean visual. Pero esta vuelta yo la voy a hacer audio. Vamos a dar cotorro. Ustedes me pueden escuchar por aquí por Apple Music, por Spotify. Nada más tienen que ir a Search y poner Shurulú Podcast. Y va a salir la voz del Shurulú, la voz más bacana, la voz más dulce, la voz más psicópata que salió del bron. Yo lo quiero pila, manito. Yo lo que estoy aquí dando cotorra, montando lo que pienso. Ya ustedes saben, Shurulú gang o no gang. Nos vemos en el episodio número 2. Ah. Pow, pow, pow. Shurulú.